Damos la bienvenida a la doctora Vicky Penadillo. Ella es médico pediatra especialista en alergias. Doctora Vicky, ¿cómo está? Buenos días, queridos amigos. 100% fitness aquí con Yana desde el Centro de Alergia y Láser. Por supuesto, y siempre al tanto de poder realizar estos temas que me encantan. Doctora Vicky, me quedaría con usted conversando todo el día. Realmente muy interesante, pero hoy nos enfocamos en las vacunas porque es importante tener nuestro control de vacunas al día y no esperar a último momento. Bueno, aquí nosotros siempre preocupados en nuestro centro porque las personas, sobre todo, prevencamos las principales enfermedades, ¿no? Y lamentablemente, como supimos hace no mucho, hubo una crisis colectiva de susto, de desesperación porque había pacientitos que han tenido la enfermedad de la listeria, ¿no? Y entonces, lamentablemente, ha habido ya allí un desconcierto, no se sabía dónde había la vacuna. Luego, felizmente, que el Estado la proporcionó. Pero claro, también, lamentablemente, con el tumulto, la aglomeración de las personas, lo cual debemos evitar. Y para eso, tenemos que tener en cuenta que todas las vacunas, exactamente todas las vacunas contra la hepatitis y la varicela, la listeria, el tétanos, tienen un esquema, un número de dosis que se deben aplicar de acuerdo al tipo de la enfermedad. Y de ese esquema debemos nosotros tener conocimiento para no esperar, ¿no es cierto? No esperar a que haya una crisis, un brote, y estar asustados y no saber cómo. A nivel de la población que tiene que ser vacunada, el esquema de vacunación es bastante amplio. Aquí solamente los papás están acostumbrados a vacunar a los niños y lamentablemente se rigen por el esquema público, el esquema que le da el Ministerio de Salud o el Seguro Social, y erróneamente, ya piensan que son todas las vacunas que se tiene que poner el niño, y olvidándose de las cosas de los esfuerzos. ¿Por qué no la tienen en mente? ¿Por qué no está en el carnet? Bueno, nuestro Estado se preocupa de dar vacunación a la población más vulnerable, es decir, los pequeños. Sin embargo, hay dosis que se tienen que poner en niños mayores, en niñitas, por ejemplo, la vacuna del cáncer del huello uterino, que felizmente también hay zonas de la población a nivel público que sí se pueden aplicar. Y hay otras vacunas en jóvenes, y hay vacunas para adultos y sobre todo adultos mayores, como son la vacuna de la neumonía, la vacuna del fluenzo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que no porque no esté en nuestro esquema, en nuestra tarjetita de vacunación, no es que no la requieran. Un error frecuente también es que piensan que como ya se pasó la fecha en que tenían que ponerle la dosis, ya la dosis no es necesaria, y tiene que saberse que es necesario. ¿Por qué? Porque si no se refuerza esa vacuna, el nivel de defensas que se produce con la primera o la segunda dosis va cayendo y posiblemente, luego cuando uno quiera decir, ah, estoy protegido, no va a estar. O sea, dosis que falta, es dosis que tiene que aplicarse, aunque ya ha pasado mucho tiempo, y si ha pasado mucho tiempo, hay esquemas de revacunación que el pediatra, el especialista le dirá, bueno, como le faltó en esta fecha, tendrá que ponerse esta dosis, pero ya se salvará esta dosis que está perdida. Como sabemos, muchas de estas vacunas las administra la salud pública, el gobierno, ¿no? Sin embargo, de todas maneras, tienen que saber que también se encuentran en forma privada, ¿no? Como cuando uno va a comprar un medicamento a la farmacia, igual, ¿no? También se expenden. En el Centro Especializado de Alergia y Asma tenemos las vacunas, todas las vacunas del esquema de inmunizaciones, ¿no? La vacuna de la varicela, la vacuna de hepatitis A, que no figuran generalmente en el carnet, la vacuna del cáncer de coliterino y, bueno, obviamente tenemos también las dosis de refuerzo de la dipteria, tetanostos, conclusiva. Para cualquier consulta sobre vacunaciones, inmunización, nos pueden escribir, con mucho gusto los atenderemos desde nuestro WhatsApp, sea. Cuando hemos publicado muchas veces en Facebook, las personas incluso nos mandan la foto del carnet de vacunación porque no están muy conscientes o no tienen muy claro las dosis que faltan. Entonces, aquí les podemos dar con claridad y con mucha honestidad, sobre todo, porque se trata sobre todo de que el niño esté vacunado, de que el paciente tenga el refuerzo o la dosis que le falta. Gracias a usted, doctora Vicky, por estar cuidando siempre la salud, no solamente de los niños, sino también de los adultos. Y, por supuesto, a recordarles, amigos, lo que nos dijo la doctora Vicky, qué importante tener actualizada nuestra cartilla de vacunación. Si nos falta algún refuerzo, tenemos que aplicarnos las vacunas para estar saludables y no estar contagiándonos de tantas enfermedades que nos están rondando. Muchas gracias, doctora Vicky, que siempre los esperará con mucho cariño desde el Centro de Alergia y Asma para poder atenderlos. Bueno, muchas gracias. Y no se olviden que de todas maneras no dejar de cuidarnos. uso de la mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social y a estar sanos y a prevenir sus enfermedades a través de las vacunaciones y nos podemos ayudar con mucho gusto en nuestro centro. Buenos días y muchas gracias, pacientes 100% juntos.